Mi Patron, mi papá, mi papá. Mi patron, mi patron, mi patrón, me la tonto, mi papá, mi papá, mi papá. Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi papá, mi papá. Donde quiera que yo llego los tigueres me vocean. El que tiene la pasca todo el mundo lo llaman. Donde quiera que yo llego los tigueres me vocean. Que lo que es mi patrón que lo que es mi patrón. El que tiene la paca todo el mundo lo llama. Que lo que es mi papá, que lo que es mi papá. Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón. Yo soy patrón de patrones. El que da la para. El dinero está lloviendo. Recógenlo con palas. Que llueva, que llueva. La virgen de la cueva. Atrae a menores que les vamos a dar una pela, Estoy desacatado con los bolsillos tepe, tepe Las mujeres cuando me ven quieren más jarete Ete, ete, cómete, ete No te quilles porque te pases como un cohete Tiene el corazón más negro que un galón de soya Todos se meten humildes cuando están en olla La parada es la parada, el que lo agarre y lo desgolla No lo que me tiran fue que lo deje en la boya El doble de todo lo que tú quieras Tú debes tu casa a la guagua hasta la nevera Eso que yo dije no fue por un solo rapero Por los siglos de los siglos en hoy y el movimiento entero Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón Mi papá, mi papá, mi papá, mi papá Donde quiera que yo llego los tigueres me bocean Que lo que es mi patrón, que lo que es mi patrón Al que tiene la paca todo el mundo lo llama Que lo que es mi papá, que lo que es mi papá Donde quiera que yo llego los tigueres me bocean Que lo que es mi patrón, que lo que es mi patrón Al que tiene la paca todo el mundo lo llama Que lo que es mi papá, que lo que es mi papá Mi patrón, mi papá Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón Mi papá, mi papá, mi papá, mi papá Donde quiera que yo llego estoy gatando Estoy desagatado el billete de fifa rando Bebiendo, fumando y gozando Ya tengo prendida en la calle estoy matando Y respeto pa' los hociadores que salen del guerra Los trabajadores, peloteros, los chisperos Los que pa' pagar la cuenta nunca te ponen un perro Que donde quiera que llegan camino con su dinero Cuando salgo pa' la calle loco es que dame en mi banda Porque corro con los puestos puros y hago con la llave Mi patrón, mi papá Mi patrón, mi papá Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón Me ladro mi papá, mi papá, mi papá Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón Mi papá, mi papá, mi papá El animal Sha L Maseo Mi papá, mi papá, mi papá, mi papá Gracias por ver el video.